Hola como están todos, yo aquí ya recuperándome, ayer me operaron, ahorita tengo el ojo hinchado y cerrado pero fue lo mejor que me podieron hacer, de hecho parece ser que no me va a quedar mucha cicatriz a excepción del cuidado que yo tenga, pero hicieron un muy 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 buen trabajo todavía no tengo sensación aparte de la quijada pero me va a regresar poco a poco ya estoy bien, gracias a todos Amigos bienvenidos a un nuevo video, esta vez creo que les va a gustar mucho este video porque lo hemos conseguido, teníamos un reto pendiente por hacer que se llama Accidentate un 14 de febrero yendo a tu casa en motocicleta para que te internen varios días terminen por operarte, pero tienes que tener mínimo dos fracturas para que valga la pena el reto salir del hospital y aventarte 28 días en recuperación así se llama este reto, este título tan grande lo pusimos porque creemos que quedaba muy bien aparte tiene diagonal, como conseguir 100.000 suscriptores con un accidente en moto eso ya es opcional, pero bueno, así se llama este video déjenme decirles que no, ya lo tenemos todo fríamente calculado, de hecho como pueden ver aquí en la gráfica que tengo atrás es la forma en que nosotros hacemos nuestros videos tenemos Paul Bosch, la isla que fue lo que hicimos ahorita en enero del mes anterior tenemos el otro video de meseros que apenas lleva como 70 vistas, pero esperemos que vaya creciendo un poquito más tenemos pendiente limpia vidrios que empezamos haciendo en marzo del 2020 eso dependiendo que ya pueda yo manejar, que ya me den permiso para pescar limpia vidrios pero tenemos pendiente este, este video como ustedes dan cuenta lo hicimos el 17 de julio de 1984 ustedes dirán, Víctor no chingues si en 1984 no había youtube exactamente no lo había, pero yo sabía que algún día iba a existir esta plataforma entonces pues me adelanté, lo sé, soy una persona que adelantara su época y pues por lo mismo me espera el éxito pues sin más, vamos a ver cómo me atendieron en el hospital cómo fue que me tiré de la motocicleta porque me tiré, no fue un accidente me tiré para poder conseguir todo este reto, pues ya saben en el guión decía 14 de febrero tengo que caerme de la moto provocarme un accidente yo mismo sin dañar a los demás y pues así fue, la mejor opción fue ya casi llegando a mi casa no venía del trabajo y pues estaba el piso mojado dije, ah pues aquí me gusta para caerme entonces me caí, me tiré, la cosa es que pegué con el casco en el piso si tengo fractura en el ojo, por eso me ven así ya no se ve tanto, quería esperarme un poco que se me bajara lo hinchado de la cara porque pues poco se trata de que esto sea un video amarillista ustedes que lo vean y que se suscriban con las ganas de no por un video para, vamos a tener suscriptores porque me accidenté ah no, no, eso es otra cosa eso déjenlo a los youtubers que no tienen talento entonces bueno, les voy a platicar como fue esto como iba el camino a la casa, vi el lugar adecuado pues me tiré, me caí, me accidenté luego dije, ah me siento mal, me siento mal voy a ir a la clínica para que me revisen pues a partir de ahí pues ya me llevaban a la clínica me revisaron y pues sí, logré que me retuvieran ahí para cirugía posterior y pues estuve cinco días en el hospital pero pues ya salí, estoy en casa ahorita estoy en recuperación y pues así va el video, así es que dale entrada y vamos a lo que sigue ¡Ey, ey, 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 ey! espérate ¿cómo que te accidentaste a propósito para hacer tu video y tener vistas, suscriptores, likes? amigos, esto no es cierto lo primero digamos que fue una parodia una broma, sarcasmo no sé, como ustedes quieran llamarle porque este, pues vamos, no estaba planeado me rompí el hocico el 14 de febrero quiero platicarlo con ustedes para que tomen conciencia de lo peligroso que puede ser andar en una motocicleta de la cilindrada que sea yo venía de regreso en una motocicleta pequeña no venía muy rápido y pues me repartí el hocico y fui al hospital estuve cinco días me operaron me hicieron la cirugía por varias fracturas que tuve en la cara en el cráneo y ahorita ya estoy en casa recuperándome pero bueno con este fin es este video para platicar con ustedes que darles algún consejo y si les sirve de algo que vea este video a algún familiar que piense que no le va a pasar nada que es súper fregón para manejar que la motoneta la R1000 la motocicleta deportiva lo que ustedes quieren que las hace como papel porque son los mejores y pues no es cierto el riesgo está latente siempre no por nada les llaman a las motocicletas ataúdes en dos ruedas en cualquier momento por muy preparado que estés un resbalón una piedrita alta velocidad tanta lluvia la línea blanca del asfalto te resbala entonces te puedes romper el hocico y en el mejor de los casos morir si no es que quedas herido, paralítico con alguna extremidad rota lo que quieran pero bueno les voy a platicar mi excedente como estuvo el día 14 de febrero yo venía de regreso del trabajo como a las 10 de la noche aproximadamente paso todo lo que es eje central vengo desde el sur paso insurgentes norte ya casi al llegar a lo que es la México-Pachuca y la desviación que es la vía Morelos se junta un poco de tráfico el piso estuvo mojado porque llovió ese día todas las ciudades del sur hasta acá estaba mojado en el carril que yo venía traía un coche al frente y traía un coche atrás el coche de atrás venía presionando mucho venía molestando este imbécil pensaba que yo le venía estorbando en su carril que el espacio que yo estaba ocupando que era de él entonces venía muy muy pegado a él tanto que me hizo avanzar más que yo ya no tenía espacio entre el coche de adelante ni este imbécil o sea apenas iba a la motocicleta donde yo estaba no quería pelear no quería nada lo dejé pasar avanzo y ahorita en cuanto pueda me quito de aquí se libera el carril del lado derecho volteo por el espejo de la motocicleta y veo que un camión paró para subir a las personas que le hicieron la parada entonces volteo veo por el retrovisor me meto a la derecha y justo cuando me voy metiendo veo por el otro espejo y el coche que venía atrás molestándome se quiere pasar ese mismo carril porque también lo vio libre supongo y quiso pasarse y acelerar para irse mi reacción en ese momento al verlo dije ahí viene este idiota otra vez giro el volante para acá de nuevo y acelero para regresar otra vez al carril ya no lo hice ya no pude hacerle porque al momento de girar y acelerar la llanta delantera agarró un pequeño vado una línea de las que se marcan en el asfalto cuando está mal hecho entonces toma esa llanta esa parte y luego estaba el piso mojado pues me derrapé se resbaló ya no pude controlar la motocicleta traté de frenar un poco para no derrapar más pero pues no no reaccionó la cosa es que se mueve así la motocicleta y voy caigo de lado con la cadera caigo de lado enseguida me pego en las costillas y lo que sigue es azotar la cabeza contra el piso así como látigo y regreso regreso del golpe que giro de nuevo me pego de este lado del lado izquierdo caigo con las manos y las rodillas pensé que me había roto todo en ese momento porque todo me dolió vuelvo a girar me vuelvo a pegar con todo y caigo de nuevo en cuatro con las dos rodillas y con las manos mi reacción en ese momento me acordé que estaba el camión que había hecho parada que ya debería de haber avanzado y que venía el coche que venía molestando entonces me acordé en ese momento todo así fugaz y una vez que me detengo del movimiento lo que sigue es que levanto la mano así agachado tres, cuatro, cinco segundos y cuando no siento impacto no siento nada me caigo no me desmayé pero no reaccionaba bien estaba desorientado no sabía qué onda veía todo negro no veía las cosas claras no escuchaba estaba todo como sordo estaba como en otra realidad no sé no sé platicar pero empiezo a los instantes empiezo a sentir manos por todos lados estás bien estás bien levántate no, no, no estoy bien no, sí sí, sí, sí no, no no sabía qué contestar qué reaccionar me levantan me ponen de pie cuando me pongo de pie empiezo a sentir que me escorren cosas en la cara yo pensé que era sangre pensé que eran muchas cosas que me había abierto algo que no sé un seso se me estaba saliendo pero pues no me orillan orillan la motocicleta una vez que orillan la motocicleta me quito el casco y me empiezo a revisar todo me toco me quito lo que me estaba saliendo las secreciones pues no había sangre eran solamente lágrimas de los ojos era secreción nasal y saliva por el golpe pues ya no pude controlar esta parte pero afortunadamente no era sangre no me abrí nada en ese momento me dolía todo el cuerpo estaba desorientado no supe qué más hacer me agacho y empiezo a respirar tratando de sentirme yo mejor pero pues no lo conseguí de hecho me sentía cada vez cada momento que pasaba me sentía peor mi siguiente reacción fue encender la motocicleta girar la llave prende vámonos me pongo el casco otra vez así todo lastimado con cuidado me lo pongo y vámonos agarro camino hacia la casa ya me dijeron que no debía de haberlo hecho porque me pude haber desmayado andando con la motocicleta pero pues bueno no pasó entonces alcanza a llegar a la casa entonces llego a la casa todo herido lastimado y pues voy manejando con la moto estaba mi familia afuera entonces lo que recuerdo haber hecho es que con lo que pude hablar voy manejando me caí me caí ayúdame entonces pues ya me ven se espantan me quito el casco y me dicen no manches que te pasó traía todo esto así reventado inflado del chingadazo yo no me lo había visto pero bueno pues ellos fueron quienes me vieron luego luego entro a la casa a revisarme subo al baño me veo al espejo y si traía todo esto floreado así tremendo esta parte de aquí de la nariz la traía hundida a la hora de que se me fracturó yo no sabía que era fractura pero se me hundió toda esta parte de la nariz yo no sabía en qué momento se me había roto me había pegado con el casco adentro no, no, no supe tanto que se me hubiera metido esta parte de la nariz de esta la tenía bien pero chueco y de aquí todo este pómulo hundido ya me reviso digo no si estoy mal vámonos a la clínica me empieza a dar mucho frío empiezo a temblar terrible así asquerosamente no soy friolento y ese día sentí frío realmente me avientan cobijas me envuelven voy con envuelto toda la cara llegamos a la clínica el Issste la que está en Lindavista creo que es la 71 o 70 no recuerdo llegamos como a las 11 de la noche allí y en lo que me atendieron me pasaron son las 2 y media de la mañana casi las 3 me empiezan a revisar dice si te caes de la moto parece ser que no tienes nada pero te vamos a hacer unos estudios y si me veían la cara hinchada pero no tenía nada roto me duele todo ya dormí cuando despierto ya amanezco mejor a probar ánimo aunque no veía nada estaba todo el ojo cerrado todo esto de aquí hinchado igual que ahorita pues el cachete caído me dolía todo el cuerpo pero mi estado de ánimo era mucho mejor entonces ya me llevan a hacer los análisis y me dicen Víctor si tienes fractura de órbita o piso de órbita no sé como le digan tienes fracturas arriba abajo tienes una fractura en el maxilar superior derecho por eso yo no podía morder no podía abrir la boca no podía hablar casi y este pues era eso una fractura el hundimiento de la nariz no se lo explicaban pero estaba unido al hueso que se me fracturó entonces ellos pensaban que si este se iba a recuperar cuando me lo acomodaran pues resulta que estuve así los cuatro días en urgencias me estuvieron atendiendo me estuvieron estabilizando hasta que ya llegué al día miércoles el día de la cirugía y a esto quiero agradecer especialmente al doctor Mauricio Rebatur Mauricio González Rebatur que es el cirujano el que me atendió el que me hizo la operación quiero agradecer mucho a su equipo de doctores no recuerdo el nombre de todos pero si recuerdo mucho el del doctor Emanuel muchas gracias doctor Emanuel doctora Mónica ellos dos fueron los primeros que me atendieron el día que yo llegué al hospital y me revisaron fueron los que se encargaron de todo prácticamente y estuvieron al tanto de mí los demás también pero fueron ellos los primeros de la impresión entonces discúlpenme todos recuerdo mucho a ellos aunque agradezco a todos hicieron un gran trabajo y este de hecho no me va a quedar cicatriz en el ojo por el trabajo del doctor Rebatur muchas gracias de nuevo entonces salgo de la operación platico con los doctores y les digo antes de que me operaran yo no tenía sensación en esta parte de la cara en esta parte de la mejilla sentía la nariz aunque me dolía mucho y no sentía mucho la quijada por la fractura que tenía yo creo ya me operaron ya siento toda la mejilla de aquí pero la secuela de la operación es que yo ya no recuperé la sensación en esta parte de la cara aquí este círculo de aquí siento como si tuviera anestesia esa parte de la mejilla ya la siento lo que ahora no siento es esta parte de la nariz aquí si siento acá no siento nada siento igual como si tuviera anestesia la parte de la quijada adentro del diente medio hacia atrás no siento nada siento lo mismo como si tuviera anestesia me dijeron los doctores que podía hacer una secuela y que pues en este caso era lo mejor que me podía pasar porque sigo caminando y pues ellos hicieron su mayor esfuerzo por dejarme bien entonces bueno pues son secuelas de la operación son secuelas las menos problemáticas supongo porque a todos nos podemos acostumbrar entonces yo me voy a tener que acostumbrar a no tener sensación aquí no tener sensación en la nariz y no tener sensación en la quijada superior derecha pero pues bueno toda sigo caminando sigo pensando sigo hablando coherentemente en lo que puedo puedo caminar puedo hacer mis propias cosas lo único que no puedo hacer en este momento es estonudar caminar fuerte correr hacer ejercicio agacharme cargar algo pesado porque cualquier movimiento se me puede mover alguna malla tengo tres mallas de titanio una en la parte de arriba una en la parte del ojo en la mejilla afortunadamente lo de la nariz se recuperó cuando acomodaba en el hueso entonces ya no fue necesario hacer nada pero tengo que tener mucho cuidado de no lastimarme de no hacer algún esfuerzo ¿vale? pues así es amigos esto fue lo que me pasó las secuelas después del accidente mi cirugía que fueron tres mallas de titanio y ya no tengo sensibilidad en varias partes de la cara les platico esto para que tomen conciencia como hace rato les platicaba yo no venía muy rápido ¿a qué velocidad creen ustedes que yo venía en la motocicleta? la velocidad que yo traía en ese momento del accidente seguramente estaba entre los 40 y 45 kilómetros por hora pero ¿qué hubiera pasado si yo no traigo casco? les quiero mostrar cómo quedó mi casco ese día les recuerdo yo caigo del lado derecho aquí fue el impacto contra el piso en mi cabeza el casco se rompió de este lado vean ustedes cómo quedó el casco de este lado totalmente abierto y yo el impacto lo recibí aquí no lo recibí acá entonces yo caigo así de este lado me comentan que pudo haber sido transferencia de energía que al pegar aquí toda la energía la transfiere hacia acá y se abre se revienta el casco que por eso está roto de este lado y pues no del lado que yo yo me pegué lo veo cuando llego a casa ya lo habían visto toda la familia y dicen cómo es que se reventó del otro lado qué bueno que traías casco si a 40 kilómetros por hora se reventó con esa fuerza cómo hubiera quedado tu cabeza contra el piso yo creo que ese día mi familia hubiera tenido que ir a recoger mis restos del asfalto con un recogedor y con escoba y agua recuerdo que latiguió muy fuerte mi cabeza contra el piso si no hubiera traído casco hubiera quedado ahí muertos tal vez aunque no creo que nada se me hubiera abierto y un raspón o algo y sangre yo creo que si hubieran botado mis sesos fue tremendo el golpe y vean de qué lado golpeé antes no me quedé sordo porque me pegué en todo esto de aquí antes no quedé sordo no se me salió el ojo porque tenía miedo a que yo perdiera el ojo con la operación o con algo así pero pues bueno no pasó nada entonces quiero compartirles esto quiero que por favor ustedes mismos lo compartan con sus personas favoritas con las personas que quieren con las personas cercanas a quienes ustedes conozcan que tienen motocicleta de la cilindrada que sea sea pequeña sea grande sea de pista sea chopper las motocicletas son peligrosas no quiero decirles dejen de manejarla no 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 lo hagan yo no sé si voy a dejar de manejarla lo que sí quiero decirles es que se protejan que nunca se arriesguen que no anden manejando como idiotas que no manejen como cada simio que hay al volante ya sea en auto o en motocicleta que sean precavidos porque es su vida en un coche los protege toda la lámina que está alrededor aunque corren el riesgo de que algo se les atraviese pero bueno de alguna forma van protegidos en una motocicleta no tenemos nada de protección más que el casco y el equipo yo la verdad es que solamente cargo con casco entonces si pienso manejar más voy a tener que comprar mi equipo completo aunque no sea una motocicleta grande prefiero andar bien equipado a que un día de estos me rompa otra cosa y por lo que más quieran no lleven a nadie en la motocicleta atrás sin su equipo de protección a veces queremos ser muy buena onda con los sobrinos queremos ser muy buena onda con todo el mundo y subimos sin pensarlo sin querer hacerle daño a la gente pero pues resulta que en un accidente viene así al momento sin que uno lo piense entonces puedes hacerle daño a alguien ya sea tu sobrino sea tu hijo sea tu novia tu novio lo que sea le puedes hacer daño entonces no dejes que se suban sin un casco aunque vayan de tu casa a una, dos, tres, cuatro calles la velocidad es la misma en 100 metros o sea vas a avanzar de 0 a 50 60 en menos de 100 metros entonces con 40 a mí me alcanzó para romperme el hocico entonces imagínate si llevas más velocidad y sin casco puede ser muy muy peligroso entonces tomen conciencia no lo hagan a mí me da mucho coraje que al salir de donde yo vivo pues hay mucho Brian mucha mucho Kevin mucha Brittany y van en sus motonetas sin casco hechos la fregada esquivando pasando entre los topes pues valiéndoles gorro arriesgando a su novia muchas familias arriesgando a sus bendiciones que va el señor o la señora en la motocicleta traen a un niño parado al frente y traen a una niña o otro niño en la parte de atrás nada más abrazándolos y sin casco me da mucho coraje antes de mi accidente me daba coraje y ahora después de mi accidente me da mucho más no sean imbéciles no arriesguen a su familia de esta forma arriesguense ustedes si quieren matense que les pase lo que quieran pero no arriesguen a nadie más protéjanos en serio no saben la desesperación de uno estar en el hospital y saber que tu gente está afuera durmiendo afuera del hospital porque tiene que quedarse toda la noche allí para obtener noticias tuyas eso es triste eso es muy molesto yo nunca hubiera querido hacerlo y no fue a propósito fue un accidente entonces bueno pues esta es mi recomendación espero que la tomen en cuenta espero que lo puedan compartir con todas estas personas que manejan con todos sus seres queridos y pues les sirva de algo les sirva de algo mi experiencia para que ustedes no la pasen en carne propia que no se accidenten que no tomen una mala decisión digo mala decisión porque a lo mejor yo me hubiera sentido mal hinchado me voy y me duermo a la casa me tomo una pastilla para el dolor y hasta ahí quedan tres, cuatro, cinco días y no baja no baja hasta que mi hueso hubiera soldado mal y ya no hubiera tenido reparación imagínense la gente que ya no se puede recuperar de una caída que era paralita tómenlo en cuenta piénsenlo mejor piénsenlo dos veces y de nuevo no salgan sin protección su casco sus guantes su equipo protectores su lumbar las rodilleras lo que tengan que hacer para protegerse y estar preparados ante cualquier incidente cuídense mucho me alegra estar con ustedes todavía me alegra que estén conmigo que vean este video compártanlo y nos vemos por aquí pronto nos vemos que estén muy bien hasta luego cuídense espero les sirva bueno pues ya muchas gracias a todos ya voy de salida de aquí ya me dieron data ya fue mi cirugía estuve en recuperación ayer hoy en valoración y ya me dieron data entonces ya todo lo que sigue es recuperación en mi casa pero vamos a hacer esto que va a que desinflame y pues ya les platico todo en el video cuídense amén corta gracias 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 por ver el video.